El único fruto de la voz Es la banana, es la banana El único fruto de la voz Es la banana de mi ojo La banana, es la banana La banana del amor La banana, es la banana La banana de mi ojo El único fruto de la voz Es la banana, es la banana El único fruto de la voz Es la banana de mi ojo El único fruto de la voz Es la banana, es la banana El único fruto de la voz Es la banana de mi ojo Banana, ay qué bonita Banana, a mí me gustan todos los chicharritos Banana, así, así Banana, dame, dámelo ya ¿Fuer executing el cual se me laide? ¿Fuer